Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel El Borre. Ya de hoy, señores, nos encontramos aquí en el hermoso pueblo de Cerro Pelón, amigo Manuel, ¿cómo la ves? Me parece perfecto, amigos, para llevarles otro tipo de pueblecito, no tan grande, pero sí se menciona como un pueblo mágico, amigos. Nosotros, amigo Manuel, agarramos parejo. Nosotros nos interesa a grandes chicos, pequeños, de todo tipo, amigo. Buenas tardes. Y aquí andamos, señores, en Cerro Pelón, así se llama el pueblo. Y saludos a toda la gente que vive en Estados Unidos y que es de aquí, del pueblo de Cerro Pelón. Sí, amigo, es para llevarles todos los... Mira, aquí está de equinado, Borre, entonces no está tan tan fregado, mira qué hermoso. Pero, ¿quién dijo que estaba fregado, amigo? Yo pensé que era un pueblecito con las calles de tierra, amigo. Y ahorita vamos a darle vuelta por ahí, por donde viste ad equinado. Sí. Más que me fui derecho pensando que acá estaba un poquito más poblado. Ahorita vamos a ver, allá abajo hay una casa grande, amigo. Sí, amigo, ahí pasa el tren, por aquí, mira. Sí, mira. Yo pienso aquí han de dejar algunas mercancías o algo. Así es. Cerro Pelón, amigo, se ubica antes de llegar a Tequilita. Al lado derecho se encuentra Cerro Pelón, señores. Ahí están las coordenadas clarísimas. Mira, ahí está un alazán lucero, abajo de la sombra, un Mustang. Sí, ahí está. Ford Mustang. 4x4. Caballote. 16. Mira, Borre, aquí es un pueblecito todavía en vías de desarrollo, amigo. Está bonito el pueblo del Cerro Pelón. Sí. Chiquito, pero bonito. Ahorita vamos a ver su iglesia y esperemos tengan también placita, amigo. Sí, a ver si tienen letras. Unas letras arriba de ese cerro, Borre. Mira, ahí está. Ahí está la iglesia, mira. Mira, está larga, amigo. Adecuada al pueblo. Sí. Chiquita, pero bonita, amigo. Bueno, saber cuántos habitantes hay, amigos, suscriptores. Hay que tocar las campanas para que vengan todo el pueblo a ver qué pasa. Y ya los contamos. Salir ahí. Sí. Con tocar la campana vamos a dar cuenta cuántos, cuántos, cuántas personas viven aquí. Y yo te entrego que fácil viven unos mil gentes, hermano. Fácil. Y ahí están los colores de Pueblo Mágico. Mi pregunta es, ¿Cerro Pelón pertenece a Compostela o a San Pedro Lagunillas? Pues yo pienso, amigo, que estoy seguro si le pregunto al señor que es a San Pedro Lagunillas, amigo. A ver, le voy a preguntarte, muchachos. Perfecto. Campeón, ¿aquí Cerro Pelón pertenece a Compostela o a San Pedro? A ver, pregunta. ¿A San Pedro? Ahí está, gracias, eh. Ahí está, señores. Ya nos dieron la respuesta. Pertenece a San Pedro, Manuel. Sí, soy, tengo un cálculo renal enorme, amigos. Enorme. Sí. Con estrecha, con estrecha. Ahí está otra casita bonita de aquí, mira. Sí. Y vamos a ver ahora sí de frente la iglesia, Manuel. Ahí está, veanla qué bonita está. Y su calle, doctor. Sí. Es la primera vez que venimos a este pueblo, señores. Por lo tanto, pues comenten, a ver. Manuel y Borre. Exacto. ¿Cómo supiste? Pues vio en un video. Eso es todo. ¿Cómo te llamas, amigo? David. David. Amigos, aquí está David, un suscriptor. ¿Cómo estás, David? Bien. Gusto en saludarte. Aquí andamos en tu pueblo, mira. Para que veas el video, amigo. Cualquier cosa, aquí andamos, ¿eh? Gracias, cuídate. Adiós. Ahí está, señores. Ahí está también la hermosa iglesia, mira. Qué bonita. Bien, bien, este, arquitectónicamente hablando, amigos. Ahí tiene un trabajo. Manuel, ¿está abierta? Si está abierta, no sacamos la lotería. Ahí está el lomito ese. Vamos a entrar, señores, a la iglesia. Que sí veo abierto, mira. Ahí está, porque aquí no hay este plaza en frente a la iglesia. Ahí está la señora responsable de la iglesia. Ahí está, mira, esa es la señora que tiene bonita la iglesia. Vamos para abajo, amigo. Vamos. Aquí hay esta hermosa iglesia de aquí de Cerro Pelón. Aquí está la señora responsable que atiende la iglesia, que deja al tiro la iglesia al 100. Señora, ¿cómo se llama usted? Florentina Mora, Adrián. Florentina Mora. Sí. Oiga, ¿usted es la responsable de que esté limpia la iglesia? Sí, o sea, cada ocho días nos toca a cada familia venir a arreglar el templo. ¿Y va a haber misa o qué? Sí, hoy es día de misa. Excelente. Cada sábado. ¿Nos permite pasar, señor? Pásenle. Muchas gracias. Pásenle, pásenle. Miren, amigos, aquí está la iglesia, chiquita pero bonita. Y aquí nos encontramos otra señora. ¿Cómo se llama usted hoy? María Robert Mora. O sea, que usted le ayuda a la señora también. Sí, también aquí. ¿Son hermanas? Sí, somos hermanas. ¿Hoy hay misa? Sí, hoy. ¿Y de dónde viene el padre? Viene del conde. ¿Del conde, mamá? Sí, del conde. Mira, es de dónde viene. Algo que les quieras preguntar, amigo. Este, ¿para cuántas más o menos personas feligreses vienen aquí a la misa? Ay, pues. ¿Cómo unas 100 personas? 30. 30 personas. 20, 30 personas. ¿Y en el pueblo cuántas personas hay más o menos? Hay habitantes por todos, son como 120 personas. Uy, le fallé, yo decía mil. Sí, le fallamos. Pues vamos a pasar, ¿eh? Con permiso. Muchas gracias. De entrada, qué bonito tiene adornada la iglesia. Es un techo muy fuerte de medio cañón. Sí. De ladrillo. Es, pertenece a la Virgen de Guadalupe, esta iglesia. Es la patrona, amigo. Sí. Ahí está, señores, miren su altar. De aquí, de Cerro Pelón. Aquí tenemos también a la Virgen de Talpa. ¿Quién más tenemos? Pones la Virgen de Talpa. Que no la viro. Sabadita Espadeo. La Virgen de Talpa. Jesús, en ti confío, dice. Sí. Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. ¿Qué hubo? Todo eso hay aquí. Chulada, señores. Y aquí está el altar. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Si nos subimos al altar, amigos, es para darles una apreciación más exacta de cómo se ve la iglesia de adentro hacia afuera. Así es. Con todo respeto, vamos aquí a sacar lo que es la iglesia desde el altar, señores. Sí. Amigos, no he visto pila. Esa es la silla con que se siente el Padre. Sí. Ahí está el tripién de ponen las Sagradas Escrituras, la Biblia. Ahí está, miren. Ahí está, señores. Ahí está la hermosa iglesia de aquí de Cerro Pelón. Vámonos, Manuel. Vamos. Vamos a otro lado. Ya visitamos su hermosa iglesia. Está muy bonita, señores. Para el número de habitantes, está muy bonita. Ah, ahorita vamos a ver. Señora, ¿algún familiar que tenga en Estados Unidos que quieran saludar? Aquí aprovechen. Efraín Mora. Esaí Mora. Efraín Mora. Efraín Mora. Y están Leidy Yesenia, López Mora, Pedro López. Muchos saludos allá en Estados Unidos. Muy bien. De parte de su tía y de su puñada. Ahí está, señores. Ahí están los saludos. Ahí están los saludos. ¿Hasta dónde están ellos? Están. En California. En California. En California. Muy bien, señora. Le agradecemos mucho. Igualmente a ustedes. Le agradecemos mucho que nos hayan dejado pasar. Gracias. Sí, sí, sí. Nos vemos, señora. Muchas gracias. De nada, que les vaya muy bien. Y que les vaya bien también a ustedes. ¿Usted a quien tiene por ahí en Estados Unidos? También a Leidy y a mi compadre Pedro López. Pedro López. Efraín Mora. Las aventuras de Manuel el Borre ahora aquí en el Cerro Pelón, en la iglesia, señores. Aquí estamos. Familiares. ¿Verdad, Manuel? Así es, amigos. Estamos estrenando uniforme. Para que lo vean qué bonito uniforme. Así es, Manuel. Este uniforme. ¿Dónde conseguiste ese uniforme? Este uniforme nos lo hacen a costo precio. No sale caro, señores. Desde aquí, desde la iglesia de Cerro Pelón. Allá está el cerro. Como referencia, Manuel, está muy bonito. Mira, qué chulada de cerro, amigos. Desde allá deberían de poner la letra, señores, allá arriba, miren. A eso se refiere el Borre, amigos. Vean. Allá deberían de poner la letra Cerro Pelón. Eso se llama Cerro Pelón. Así es. Ahí está Lalo. Ahí está Lalo. Y vean qué bonitos fortunones tiene aquí de puro cedro. Y el Borre, qué bien se ve con ese nuevo uniforme. Amigo, Manuel. Miren. Pues la foto de nosotros, cuando nos quitamos la playera, está bien chiquita. Y ahorita, mira, qué grandota está. No hemos comido cantidad, amigos. Ya van dos pozoles y un menú en la mañana. Así es de que se nos ve bien grandota la playera, Manuel. Sí, yo comí ocho tostadas y seis sopes. Vámonos, amigo, Manuel. Vamos a continuar por el pueblo. Les agradecemos bastante que nos hayan atendido. Vámonos, amigos. Mira, amigo, Manuel. Pues aquí está San Buditas Tadeo. Y ahí está el Cerro Pelón. Ahí está el Cerro Pelón. Alucinio al nombre del pueblo, señores. Les hace falta sus letras y un arco de entrada. Cierto. Y con eso, señores, el Cerro Pelón va a subir aquí con el turismo. Van a ver. ¿Verdad, Manuel? Sí, me parece bien, amigos. Porque ese arco atrae a las personas. Toma una foto de entrada y otra de salida. Y aquí hace falta tiendas de infraestructura. Pues no les puedo decir más. Arreglar más calles. Está chulo. Chulo el pueblo. Ahí están sus casitas, miren, señores. Ahí están. Bonitas las casitas. Allá están las de 1930. Vámonos, amigo. Vámonos. Vamos a continuar, señores. Vamos a seguirle. Cerro Pelón, 60 casitas, más o menos. Vamos a continuar, amigos. Continuemos. Amigo, Manuel, pues ya visitamos la hermosa iglesia. Las señoras muy amables. Les mandan saludos a todos los familiares que tienen allá en Estados Unidos, señores. Y miren qué bonita está la avenida principal de aquí de Cerro Pelón, Manuel. Con todo está la avenida, amigos. Saludos a Oscar Ramírez. También a Arbella Arias. A Guadalupe Rodríguez, José Reyes Casillas Rodríguez, compadre. A Matz Sandoval, Isidro López. A Rigoberto Sánchez Gutiérrez. A Josefina Torres. A Francisco Medina. Vive Vallarta, Murillo Brods. Y a Yadira Delgadillo. Que nos van a acompañar en el peregrinar a Talpa. También a su sobrina Marcelina. Chula. Helio Pérez. Serrano Pineda Juan. Jorge Arturo Sánchez. Que se refufe el fulfe de fiña. El fulfero fallador. Les afanan las baisas de la repisa. Ahí está su cancha de usos múltiples. Qué chula de cancha, mira. Oferia Márquez y Manaleno Rosales. A Leobardo Gutiérrez. Alberto Elías Cañero. Salvador Rivera. Alejandra Cortés. Y a todos sus hijos. También a Guadalupe Contreras. José González. A José Antonio Sandoval. Y a Yadira Delgadillo. Eso es todo, amigo. Mira, mira, esta avenida es la principal. Está chingona. Y está para un futuro, amigo. Ve qué macho aliado. Bien bonito macho aliado. Y las entraditas para las cocheras. Mira, ahí están, mira. Sí. Quiero decirles, amigos, que nosotros pasamos por la carretera y vemos el letrero Cerro Pelón. Ya teníamos ganas de llegar a este pueblo. Sí. Es la primera vez que lo visitamos. Y está en vías rápidas de desarrollo, amigo. Sí, está chingón. Mira, puros predios ya circulados con alambre de púa. Listo para venirse a hacer casas a izquierda y derecha. Y fíjate bien lo que te voy a decir. Dime. La primera vez que lo visitamos. Sí. La segunda, la tercera, vas a ver muchos cambios en este pueblo. Este pueblo va para arriba. Si ahorita hay 60 casas. Sí. Y 150 gentes, de mí te acuerdas, si en un año o dos va a haber más casas y más gente. Échenme ganas, señores. Hay que reproducir la familia, Manuel. Sí andan muchos en Estados Unidos en esas vías trabajando para venirse a casarse aquí. Chulada de pueblito, señores. Cerro Pelón. Ahí está el cerro. Por eso el nombre de Cerro Pelón, el pueblo. Sí, ahí está. ¿Y por qué están agarrando dinero, amigos? Porque la casa Domecq, la tequila herradura, el tequila cuervo, pues están viniendo a comprar tierras aquí o a rentarlas. ¿De acuerdo? Así es. Aquí tenemos la escuela Hermanos Flores Magón, la escuela primaria. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron en esta escuela, señores? Muchos. Grandes luchadores sociales, esos dos que mencionaste, amigo. Hermanos Flores Magón, así se llama la escuela. Exacto. Ya creció en la escuela. Antes a lo mejor había un aula. Un aula. Y vamos a bajar, Manuel, porque acá me llamó la atención otra avenida acá. Y por lo tanto, pues hay que... Sí. Hay que sacarla, amigo. Que salga en el video, que se acuerden que este video va a ser inmortal aquí para todos los de Cerro Pelón. Sí, ya les dijo el borre, amigos, las coordenadas, cómo llegar aquí. Así que cuando vengan de vacaciones de aquí a México, déjense caer para acá, amigos. Es un pueblo muy bonito. Así es. Amigos que están en Estados Unidos, son de Cerro Pelón. Aquí en los comentarios pongan la señora que estaba en la iglesia o las señoras son mis familiares. Ayúdenos con esos comentarios. Ahí está la canchita de esos múltiples donde juegan y vienen y se divierten. Y ahora en la calle principal, por otro lado, mira. Y de... ¿Qué puede ser? ¿Puedes ir de norte a sur? ¿Burra de ciudad? Oriente a poniente, no. Es chulada, ¿eh? Claro, pero qué bonito arreglaron aquí. Sí. Qué bonito. Es lo bonito. Esta es la iglesia, que su patrona es la Virgen de Guadalupe, Manuel. La patrona y la Virgen de Guadalupe. Amigo, ¿sabes quién arregla también esto? Pone su granito de arena y granote. Las compañías tequileras a las que le rentan las tierras. Ah, qué bueno, mano. Qué bueno que hacen algo por la gente de aquí. Las calles aledañas se ven feas, Manuel. Sí, a caballo. Vamos a tener que regresarnos aquí. Aquí ya para dar la despedida del pueblo de aquí de Cerro Pelón. Sí. Deja saludar a Olga Castañeda, a Zoila Ramírez, a José Luis Contrera, a Alfredo Rentería, a Juan Manuel Méndez Castro, a Socorro Ramos, a José Urritia, Ramón Llamas, El Padrino, Rigoberto Sánchez, Benjamín Ruiz, Antonio Miramontes Castro y Serenita Naya, amigos. Así es, amigos. Ahí están los saludos. Allá arriba se ve lleno de agave las tierras de Cerro Pelón. ¿Cómo es considerado eso, amigo? No, pues aquí la salsa y la cuervo son las que rifan, amigo. ¿Está considerado cómo? ¿Oro o qué? Oro verde. Eso. Pues ahí está, señores, espero les agrade este hermoso video de Cerro Pelón. No hay mucho que recorrer aquí, la verdad es que es un pueblo chico y, por lo tanto, pues no tenemos por qué hacerlo menos. También los pueblos chicos grabamos, amigos. Se vale, eh, para que conozcan partes de Nayarit. Ahí hay un dispensario médico, amigo. Mira, tiene un dispensario, sí. Así es de que, amigos, pues denle like, compartan, suscríbanse, amigos. Suscríbanse y ayúdenos a suscribir a más gente y activen las campanitas. Y si llegan a casa cansados, amigos sudorosos, ¿qué es lo más? Felicidad, echarse un baño, abrir una kiwa y ver las aventuras de Manuel y el Borges Hoteles de 80 pulgadas. ¡Hasta la vista! Una kiwa bien helada, amigo, lo que nos hace falta ahorita. Ahorita me hace falta una kiwa, amigo. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la vista! Y cuídense mucho.